El viaje acaba aquí Muerte siguió su viaje y halló aún más corrupción La luz y la guardia infernal estaban perdidas Mas la sabiduría de Arafel brilló en la oscuridad Y dejó el camino abierto para todos Y dejó el camino abierto para todos E aí, olheirinha aqui, falando que é o Katarohi que eu queria ver mais vídeos para vocês Vamos continuar de onde nós paramos? Bem, no último episódio nós tínhamos... Nós tínhamos derrotado o... Escríbrio, ¿no? Agora nós vamos enfrentar o Arcangel Tengo todo lo que un ángel Lo tú podáis necesitar Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui... Não! Não! Vamos ver se tem alguma coisa... 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 extraviado ensangrentado y olvidado el dinero es extraviado el dinero es tuyo extraviado ensangrentado y olvidado el dinero es tuyo extraviado el dinero es tuyo extraviado ensangrentado y olvidado talisman macabro talisman de mago el dinero es tuyo el dinero es tuyo Yo creo que vendí sin querer un colar, voy a probar aquí. Un arma de mago. Espera. Yo veo un indivíduo para ejecutar. E se... 400 y poco, ¿eh? Un arma de feiticeiro. Tira luz e ilumine do camino. Ok, vamos. É, só tem design. Este es b Kann. El cajón... Gracias por ver el video. 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 Protegí la llave de las preguntas que hicieron y de ti. Solo yo puedo usar la llave. ¡Que la luz de todo lo sacado se destruya! Ok. Ok. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tenia esta escritura chata. Oh, sequencia enjoada Oh, sequencia enjoada Mano, eu esquivei, juro que eu esquivei Mano, eu esquivei Nanomino novo Mano, eu esquivei Nanomino novo ¡Gracias! 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 ¡Otyio! ¡Gracias! ¡No se da un like para cair, ¿verdad? ¡Espera, mira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Trépido, mira! ¡Gracias! 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 Nueva campanha. Sepultura de árboles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Martelo! ¡Chave de anjo! ¡Es! ¡Tá, déjame ver! ¡No es una arma buena! ¡Me da martelo! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ya está empezando! ¡Vamos! 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 Voy a tapar ahora, David. Tengo la llave del ángel. Se acerca el fin de tu misión. Puedo abrir el camino, muerte. Pero debes hallar la otra llave. La llave del demónio. Sí. Vé con cuidado. Por ese camino solo hay sombras. Ok. Pero antes, voy a hacer lo siguiente. Voy a... Creo que voy a ir al Corán. Hay dos, tres. Hay más relíquias. Entonces voy a hacer esto. Tengo la llave de la llave. Pero hasta abajo, ¿no? Espera ya. Ya, vamos Vamos ver o que você tem para nós Ah, não 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 Tá, vamos vender Relíquia Mais uma relíquia Mais uma relíquia Agora nós vamos voltar na árvore A 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, carniças! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo más piedras! ¡Siento cómo recupero fuerzas! ¡Suscríbete al canal! 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 No, por el momento no. Vamos usar. Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Montamos un libro! Bien, tenemos tres chaves ahora, chave de osso, chave de osso, y más un chave de osso. Hay que reavivar la voluntad de los demás hacedores, la voluntad de combatir la destrucción que nos rodea. Vamos a tomar un chave. ¡Negúr solo! 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 Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Bienvenido a linde sombría, jinete. Ahora debes ir directo o tu hermano está perdido. Este sitio es familiar. Lógico, este es el reflejo oscuro de la torre de cristal. Un reino donde montan guardia de monios en lugar de ángeles. Pero la corrupción volvió los ojos al interior. Y lo que vieron allí, lo destruyeron. ¿Qué hay de la llave? Está adentro. En manos de un amo poderoso. Ok. Este no es lugar para un caballo. ¿Qué hay de la llave? y 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 la corrupción devora roca negra igual que devorará el país de las fraguas la llanura de los muertos y la propia tierra eso es la corrupción cual es su meta acabar con la propia existencia y cambiarla por la nada como luchar contra ella y 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